Es una labor que se quiere realizar no solo en el Colegio Guanentas, sino en todos los colegios de San Gil, con el ánimo de rechazar el consumo alrededor y dentro de los colegios. Entonces, con esta campaña queremos fortalecer eso, que los chicos sepan que de la mano con la Policía Nacional, especialmente con la Policía de Infancia, vamos a rechazar la droga en los colegios. Los coordinadores y los rectores del colegio están comprometidos con el Grupo de Infancia y Adolescencia para llevar a cabo esta campaña y tenemos presos nuestros números telefónicos para que los padres de familia, los docentes y los rectores de los colegios nos estén llamando para hacer la mano derecha de ellos en combatir el consumo de droga en adolescentes. A mí me parece muy bien, ya que hay tanta gente fumando y sea para poder evitar todo eso, sobre todo en las entradas del colegio y adentro cuando hay formaciones o algo. Los jóvenes también están de acuerdo porque usted sabe que el hecho de que hayan unos que ya tengan este problema de las drogas no quiere decir que esto sea así, entonces hay muchachos que están comprometidos, que están alegres de que la policía esté constantemente en los colegios, demostrándoles, acompañándolos de que todos nos han metido en el cuento de las drogas. Creo que es una forma de llevar al mensaje al estudiante, al joven, a la adolescente, que no caiga en ese vicio, que ese vicio lo lleva por mal camino, que quien se mete en ese vicio termina o en una cárcel o en un cementerio y el estudiante tiene que entender de alguna forma, pero es que no solamente se lo diga el docente, que se lo diga también la autoridad, eso es importante que ellos vean que la cosa es en serio. Lamentablemente este es un flagelo que ha atropellado a la población, a los jóvenes y hasta cuando no se ven inmersos en ellos, implicados en un problema grande, es cuando ya no se ven en la necesidad de salirse o de salirse de esa situación.